Hola amigas y amigos, muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos reunidos, su servidor, el diputado local de este distrito 20, con cabecera en Orizaba. Se encuentra con nosotros la diputada Jessica Ramírez Cisneros, el diputado José Magdaleno Rosales y la diputada Cristina, que también es parte de este distrito. Obviamente también ustedes se dan cuenta que está presente el regidor Adrián Castillo Rojas y la regidora Marisela Rodríguez Martínez, ambos del cabildo del Ayuntamiento de Ixtaxuquitlán. El motivo de reunirnos el día de hoy y de ponernos en comunicación con ustedes es porque en días pasados los ciudadanos regidores sufrieron un atropello a sus derechos políticos como regidores de dicho ayuntamiento. Su servidor como diputado de este distrito, el día lunes 22, presenté una moción suspensiva para conocer a fondo lo que ocurrió en el Ayuntamiento de Ixtaxuquitlán. Ya que los derechos de mis compañeros fueron vulnerados, he presentado una moción suspensiva ante el Congreso del Estado para conocer el estatus que guarda el acta de cabildo número 57, que fue llevada al Congreso del Estado y que se desconocía el contenido de esta ley. A la ciudadanía de Ixtaxuquitlán, hoy quiero decirles que nuestros derechos fueron violentados. Por ese motivo, hoy queremos hacer público que para la supuesta sesión extraordinaria número 57, nunca existió convocatoria alguna. Y por si fuera poco, en días posteriores nos enteramos de la existencia de un acta de cabildo, en donde se expresa el sentido de nuestro voto. En lo que respecta a la reforma política electoral, fue un sentido negativo, lo que es una falsedad. Dado que esta sesión nunca se celebró, vulnerando de esta manera nuestros derechos, a emitir una opinión al respecto de un tema de intereses públicos, que para nosotros es una promesa de campaña, porque estamos 100% de acuerdo a que se lleve a cabo. Buenas tardes, para que se lleve a esta solicitud, me dirijo con mucho respeto para informarles que en días pasados fue violentado nuestro derecho como servidores públicos, ya que hubo una sesión de cabildo a los derechos públicos, ya que hubo una sesión de cabildo a los derechos públicos, y aquí muestro las pruebas de dichas actas, en la cual se presenta una reforma aprobatoria a una iniciativa de ley, en la cual se dividen las reorgativas a los partidos políticos, en el cual nuestra intención iba a favor. Y aquí en esta acta parece que votamos en contra. Y esto es una falsa, ¿por qué? Porque nunca nos presentaron el acta, y en días pasados le preguntamos al secretario de Administración Francisco Básquez Coppilla, que nos diera informa de esa acta, al igual que se lo preguntó al alcalde, y nunca nos dijeron la verdad, es más, nos dijeron que esa acta todavía no se llegaba al Congreso. Por eso hoy mismo, en este día, pugno, por que esa acta se anule y quede su malidez. Al mismo tiempo, exhorto aquí a los diputados locales, para que nos ayude a emitir un juicio político en contra del alcalde, ya que violó todos los derechos. Y de acuerdo a la ley orgánica, con el artículo 28, están llevando mal el procedimiento a los caminos. Igualmente, quiero informarles que nuestro compromiso con la cuarta T sigue latente desde el inicio que empezamos nuestra función aquí en el Ayuntamiento. Al igual que mes con mes, hemos firmado en contra actas de cabildo que nos pasan al presentar los estados financieros, cortes de caja y obras públicas, ya que nunca se nos da a conocer la verdadera finalidad o el contenido de estas. Desde este medio de comunicación, exhortamos a este alcalde del municipio de Iztazoguitlán y de todos los municipios del Estado de Veracruz a que se cumpla la ley orgánica del municipio libre al pie de la letra, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie.